Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Empezamos. Bienvenidos nuevamente a nuestros utópicos webinars, los cuales tienen como principal objetivo mejorar las habilidades de los dev de Latinoamérica y mantenerlos actualizados. Porque al final, si estamos más actualizados y mejoramos continuamente nuestras habilidades, creemos más y mejor tecnología, lo cual nos beneficia a todos. Estos webinars son organizados y traídos a ustedes por Utópico. Entonces, bueno, empezamos. Utópico surgió, es una startup inglesa que surgió cuando Nuria Cristo y María Mila Torres, fundadoras de Utópico, realizaron su maestría en Londres en Technology Entrepreneurship y basaron su tesis en las principales habilidades que debía tener un desarrollador y en cómo el reclutamiento tech no funcionaba como debería. Cabe decir que hoy en día estamos en Google for Startups y nos graduamos de la aceleradora de Nasdaq para lograr crecer y llegar al mayor número de desarrolladores posibles. Nuestra misión en Utópico es mantener actualizados a los desarrolladores de Latinoamérica y conectar a los mejores con empresas y oportunidades interesantes. ¿Esto por qué? ¿Por qué Latinoamérica? Porque somos de México y, bueno, siempre creemos que uno tira a casa y porque creemos firmemente que hay mucho potencial en la región. Hacemos continuamente webinars que son del interés de la comunidad y además conectamos a los mejores devs con oportunidades laborales que nos parecen interesantes. Y, bueno, para definir qué es una oportunidad interesante, no solo pensamos en lo económico, aunque, claro, es importante. Muchas veces no lo es para el desarrollo de una persona. Tenemos otros parámetros, como que la posición tenga un reto tecnológico importante, que el equipo fundador sea ambicioso y quiera cumplir lo que se proponga, que tenga un buen ambiente laboral, que la empresa vaya a crecer, que esté bien fondeada, que esté haciendo disrupción o impactando al mundo, que existan oportunidades de crecimiento profesional dentro de la compañía. Y, bueno, pues así, así pues conectamos a los desarrolladores con empresas tech. Al final buscamos que el mejor talento tech esté en donde tiene que estar, que podamos hacer un match correcto entre candidatos con potencial y empresas con la idea de romper las barreras geográficas del trabajo y que ustedes también puedan trabajar en la empresa que quieran, que les guste y en donde más aporten valor y vayan felices a trabajar, por supuesto. Entonces, bueno, este, si alguno se ha interesado específicamente en esto que les acabo de contar, les dejo en el chat el link a nuestra página, utopico, triple WU punto utopico punto yo, para que puedan registrarse. Y, bueno, pues para asegurarnos de que el talento tiene la calidad que buscamos, necesitamos que tengan un buen nivel técnico, habilidades blandas e inglés. Entonces, nuestro proceso consta de examen técnico, test psicométrico, un background check con referencias personales y una entrevista con nuestro equipo. inglés como cómo determinar correctamente requerimientos que puedan servir como documentación y cómo manejar tu tiempo y tareas remotamente. igual, igualmente compartiremos buenas prácticas en un equipo tech, cómo tener empatía con el equipo, esta parte de inteligencia emocional y comunicación, cómo tener habilidades de negociación que son muy importantes. Y en cuanto a futuros y trabajo que quieres defender, también veremos en este upskilling un poco de liderazgo y manejo de equipos para las personas que quieren liderar algún día el suyo, que sabemos que no somos todos, pero bueno, si somos algunos y también incluimos algunos temas como buenas prácticas de coding, cómo codear para humanos y no solo para computadoras, asegurándonos siempre de que estamos haciendo un código limpio, claro, funcional, sencillo, documentado. Y bueno, también un poco, un poco de arquitectura de software, que no es algo muy compartido y cómo mantenerse actualizado constantemente en la industria. Entonces, bueno, el programa está enfocado a que los devs busquen subir su nivel de seniority y para mejorar las habilidades técnicas hay muchas cosas en la red, pero las habilidades blandas, los temas tech más high level y el nivel de inglés en lo profesional son habilidades que son más difíciles de adquirir, sinceramente. Entonces hemos visto que no está tan fácil conseguir esto y que hace mucha falta. Así que si a alguien le interesa meterse y mejorar su nivel, entonces entren a utopicode.io slash program. Aquí ya está en el chat. Y bueno, sin más, damos inicio al webinar de hoy. Hablaremos específicamente de alto rendimiento o high performance con TypeScript en Angular y cómo hacer tus aplicaciones en TypeScript seguras y escalables. Estos temas vienen de ustedes, los escuchamos y nos dimos cuenta que son temas recurrentes y necesarios en la industria. Bueno, entonces con nosotros tenemos a dos grandes speakers, Martín Manríquez, que es software engineer en Grupo Salinas, entusiasta de JavaScript y a José Carlos Correa, lead teacher del curso de desarrollo web de Ironhack México, donde ha ayudado a más de 200 estudiantes a convertirse en programadores. Muchísimas gracias por estar aquí a todos y por querer compartir conocimiento con nosotros en este tema tan importante. La dinámica será la siguiente. Empezará Martín Manríquez, su plática durará alrededor de 30 minutos y después haremos una ronda de preguntas y respuestas. Seguido de José, bueno, después de Martín seguirá José, que tendrá la misma dinámica, 30 minutos de presentación y luego la ronda de preguntas y respuestas. Ahora, muy bien, muy importante, en su pantalla del lado izquierdo podrán ver el chat. Si me pudiesen decir si se escucha, bueno, ya los vi interactuar un poco, entonces pienso que se escucha y se ve bien. Y en el centro verán un emoticon. Ahí podrán darle clic durante las conferencias y posteriormente verán un signo de interrogación en donde pueden hacer, en donde pueden ir haciendo las preguntas durante la conferencia para que después las respondamos en la sesión de preguntas. Acabando las pláticas, les lanzaremos unas pequeñas encuestas que verán en su pantalla para saber qué les pareció el tema en específico y les enviaremos un correo con una encuesta de retroalimentación para que nos digan qué otros temas les interesan y en qué podríamos seguir mejorando. Al final, siempre buscamos que esto sea un espacio donde se toquen temas que sean de interés para ustedes. Y entonces, bueno, todo esto será grabado por si lo quieren ver en nuestra página de Utópico, en nuestra página de YouTube de Utópico y también se lo vamos a mandar por correo. Sin más, damos inicio con la primera plática con Martín. Si me puedes compartir tu pantalla, por favor, Martín. Y ahorita apago mi... Yo voy a comenzar con eso. Me dice que hay contenido transmitiendo. Ok, ahí está. Y aquí ya se debería de ver la pantalla, ¿no? Excelente. Pues bueno, vamos a activar la presentación. Mi nombre es Martín. Por aquí está. No me gusta decir mucho de dónde vengo, por eso siempre lo abrevío como QS. Y bueno, hoy vamos a hablar justamente de un tema súper interesante que es de TypeScript más angular. Utilizar TypeScript para dar un high performance. O en este caso, para asegurar un poco la escalabilidad de un proyecto. Y a mí me gusta mucho trabajarlo como si fuera una pequeña clase de matemáticas. Porque me encantan las matemáticas y la química. Y para aquellos que me conozcan un poquito más de lleno, sabrán que yo vengo como de este background. Entonces, me agrada mucho hacerlo como modo de práctica. Entonces, en la clase de este día, vamos a aprender principalmente por qué TypeScript, por qué TypeScript es tan importante con angular. Y aquí, como pequeño fun fact. Nada más de algún. Vamos a apagar nuestras cámaras para darle protagonismo a Martín, por favor. Ok. ¿Este, yo? Sí, puedo ganar. No se preocupen. Sí, podemos. Voy a reiniciar, perdón. Voy a, voy a cargar la página. Se atoró el, se atoró la página. Desde hace rato quise apagarla y no me deja. Ah, Si algo malo pasa, me ayudan. Perdón. Sí, apagamos las cámaras. Ok. Bueno, creo que ahí voy. Sí, sí, se está transmitiendo. Creo que sí. Pero, pues bueno, en esta ocasión, vamos a hablar principalmente de por qué TypeScript dentro de Angular y cómo trabajar la parte de lo que es el High Performance. Entonces, vámonos de lleno y vayamos a ver los temas puntuales que vamos a ver. Vamos a ver principalmente por qué TypeScript dentro de Angular, por qué Angular depende tanto de TypeScript. también algunos patrones de arquitectura dentro de TypeScript. Vamos a ver cómo trabajar la parte de la escalabilidad, que es el High Performance. Y terminaremos viendo algunas buenas prácticas. He metido como unos temas un poco más como de relleno, que son muy importantes, pero así como que trataremos de ver un poquito, porque son temas que nos van a abarcar mucho tiempo, si lo vemos uno por uno, que es principalmente el testing, el debugging, y lo que son las integraciones continuas, las cuales las vamos a estar llevando con una herramienta llamada GitKraken. Ahora, pues bueno, vamos a arrancar con esto. Y los objetivos de esta clase, sobre todo, o en este clase, de esta pequeña charla de webinar, es que ustedes tengan como un panorama completo, de qué es, en este caso, la implementación de High Performance con TypeScript, cuáles son los alcances que se pueden llevar a cabo con una aplicación real, y finalmente, cómo utilizar un framework para sacarle su máximo jugo, o cómo sacarle su máximo provecho a un framework, como lo es Angular, React, Vue, o inclusive Dino, con el uso de TypeScript. Y dentro de las reglas, al igual que como si fuera una clase de la escuela, pues nadie se agrede, todos llegamos con la mente en blanco, pensando que vamos a aprender algo nuevo en esta, en esta clase, y que todos los días se aprende. Entonces, vamos a aprender muchísimo en el día de hoy. Y comencemos hablando principalmente de cómo vamos a aprender todo esto de acá. Al finalizar de esto, también les voy a dejar algunos recursos adicionales, para que ustedes puedan complementar esa información sin ningún problema, o se los voy a hacer llegar a través de Utopickup, si es que ellos les pueden reenviar un correo con los recursos que les voy a estar compartiendo. Que principalmente son algunos manuales, y algunos como pequeños artículos que hemos estado organizando, de buenas prácticas y estructura de proyectos en Angular. Ahora bien, si nosotros hablamos de por qué Angular usa en este caso TypeScript, es porque TypeScript es un superset. ¿Qué quiere decir que es un superset? Que todo lo que ya tiene JavaScript, lo atoma totalmente TypeScript, y le atora propiedades, en este caso, o características complementarias. Ahora bien, que si nosotros nos vamos a una pequeña terminal, en este caso yo tengo aquí mi terminal, me voy directamente a lo que sería mi escritorio, y dentro de mi escritorio comienzo un proyecto. En este caso, por ejemplo, para iniciar un proyecto con Angular, lo tendría que iniciar con el ng, luego init, el nombre de mi proyecto. En este caso, se va a llamar demo, y init. Quitamos esto de acá, lo ponemos así, y aquí ponemos un t. Con esto, yo lo que hago es inicializar un proyecto de Angular. Creo que debe ser porque me faltó la t, pero ahorita lo vamos a empezar. Y bueno, de hecho, acá como un fact, acá ya tenía un proyecto. Entonces, este ya lo podemos utilizar. Cuando nosotros comenzamos un proyecto dentro de Angular, nosotros vamos a encontrar que los proyectos ya comienzan a trabajar directamente con TypeScript, y esto se debe a lo que ya les había comentado. Cuando nosotros trabajamos con TypeScript, encontramos que nos da algunas características muy importantes, y muy interesantes dentro de todo lo que es el desarrollo con este framework. Y principalmente, es que cuando nosotros trabajamos con JavaScript, JavaScript no es un lenguaje tipado, fuertemente tipado. Entonces, podemos tener algunas cosas un poco extrañas que no podemos saber cómo funcionan, si es que nuestros amigos desarrolladores ya no están con nosotros y no documentaron el software. En este caso, podemos tener, o se puede recurrir a llegar a algunas malas prácticas. Pero por ejemplo, en este caso de aquí, nosotros declaramos directamente que el resultado de lo que nos va a dejar en este caso una función en específico, va a ser un booleano, va a ser un string, o va a ser un entero. Eso ya asegura entender un poco más cómo funciona el software. Y en este caso, en específico, nos ayuda a reducir nuestra curva de aprendizaje dentro de algún proyecto, porque principalmente podemos recudir ese tipo de malos errores. Si a eso le sumamos que posiblemente los nombres de las clases están mal, por ejemplo, identificados, o en este caso, llamados, podemos recudir a problemas muy grandes, porque no sabemos cuál es la clase con la que tenemos que estar trabajando, o podemos confundirnos y afectar una clase que no debemos de haber afectado. Y justamente ahí viene la parte de la integración continua. Si nosotros utilizamos herramientas como es el uso de GitKraken, con el uso de herramientas como GitKraken, justamente, lo que hacemos es reducir mucho el impacto de ese tipo de errores. En este caso, para abrir un proyecto, nosotros le tendríamos que dar aquí, buscar nuestro proyecto, por ejemplo, yo lo tengo en el escritorio, y aquí directamente yo tengo el Utopico Demo, que es el que vamos a estar trabajando en esta ocasión. Dentro de este proyecto, ustedes van a poder ver que ya están los cambios reflejados y que ya están integrados de una manera adecuada. El verlo de una manera visual nos ayuda también a reducir errores, porque también me ha llegado a pasar que en equipos muy grandes, de pronto, alguien no se siente tan cómodo utilizando Git, y cuando alguien hace algún cambio, en este caso, puede romper, en este caso, se puede llegar a romper el cambio, debido a que se llegan a planchar, si es que no se tiene cuidado al momento de hacer los merge, los famosos merge conflict. Ahora bien, si nosotros continuamos viendo este proyecto, cuando nosotros comenzamos un proyecto en Angular, va a tener una estructura muy similar a lo que tenemos aquí. En este caso, tenemos nuestra carpeta principal, que es CRC, nuestros node modules, y nuestro E2E, o end to end, que en este caso, son las pruebas unitarias y las pruebas generales con las que vamos a estar trabajando dentro de Angular. Esto es justamente lo que les decía que vamos a ver más a detalle, pero hasta ahorita, vamos viendo poco a poco cómo funciona con TypeScript. Dentro de otras de las grandes cosas, o de las cosas importantes que tiene Angular, o TypeScript, con el uso de Angular, es que justamente, aquí se explota muchísimo el uso de las clases. Cuando nosotros trabajamos con una clase, en el caso de TypeScript, cada clase se va a llamar de la siguiente manera. En este caso, tenemos export, la clase, en este caso la definimos, el nombre de la clase, y la implementación de lo que va a recibir. En este caso, aquí podemos tener directamente una interfaz. Hay dos tipos de elementos que podemos contener ahí, una interfaz y una clase. Y aquí viene como algo muy interesante. Dentro de Angular, junto con TypeScript, las interfaces y lo que son las clases, funcionan de manera nativa dentro de este framework. Y también, aquí hay algo que es muy propio y nativo de TypeScript, que es justamente el uso de decoradores. Por eso, vamos a encontrar cositas como esto de acá. ¿Qué es un decorador? Un decorador es un intérprete que interpreta cuál va a ser el carácter de una clase. Entonces, nosotros vamos a tener, en este caso, clases de tipo, por ejemplo, Word, que los Word se encargan de restringir una ruta. Vamos a tener también clases de tipo componente, clases de tipo servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que no quede como ambiguo este tema, les voy a explicar un poquito acá con los elementos. En este caso, aquí lo que tenemos es justamente algo muy similar. En este caso, vamos a exportar una variable que va a ser una variable de entorno que va a contener nuestros keys, o en este caso, nuestros URLs, por así decirlo, sensibles. Estas van a ser los elementos que vamos a estar utilizando dentro de nuestros servicios. Dentro de Angular, nosotros generamos estos servicios justamente para hacer las peticiones dentro de todo lo que son nuestras llamadas. Por ejemplo, una petición que vamos a hacer directamente con un fetch, lo mandamos a llamar como un servicio. Y aquí lo vamos a encontrar. Todo esto, ustedes lo pueden hacer con shortcuts que ya vienen dentro de Angular. Por ejemplo, cuando nosotros queremos generar un nuevo componente, lo que hacemos es irnos directamente aquí a nuestra consola. Y nosotros dentro de nuestro proyecto, por ejemplo, vamos a abrir cuáles son las carpetas que tenemos. Nos vamos a CRC. Dentro de CRC vamos a ver que tenemos nuestra aplicación. Nos vamos a nuestra aplicación y veremos que ahí está nuestro contenido. Tenemos nuestro Word, nuestros bits, nuestros interfaces, nuestros modelos y también nuestros servicios. ¿Para qué sirve un servicio? Como ya les comentaba, los servicios son los que nos permiten hacer las llamadas. Son justamente esta estructura con la cual nosotros vamos a identificar cómo vamos a hacer la petición. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos este servicio, vamos a tener una clase de tipo servicio y en este caso, ¿qué propiedades va a recibir? Justamente el API Key y también la URL con la cual nosotros vamos a hacer nuestra petición. Y como podemos ver aquí adentro, lo que estamos haciendo es directamente una petición de tipo post. En este caso, recibimos la URL que traemos directamente de lo que serían nuestras variables de entorno y la consumimos para poder hacer el servicio de la petición y traer los datos al hacer la autentificación. Por otra parte, si nosotros nos vamos a detalle y en específico a ver cómo funciona, por ejemplo, una interfaz, veremos que es muy similar a lo que ya hemos visto de las clases. En este caso, decimos export interface y mandamos a llamar justamente esta interfaz. Las interfaces nos permiten darle un orden, decir que los datos de entrada que vamos a recibir para, en este caso, para llevar a cabo un servicio, va a ser un usuario de tipo string, un password de tipo string. Y así podemos irlo variando. Puede ser un tipo number, un tipo boolean, etcétera. Hay otro tipo muy particular que es el tipo n, que nos da esta laxidad dentro de JavaScript o esta flexibilidad para poder trabajar diferentes tipos de datos y son muy útiles en unos casos muy determinados. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una petición de servicios que están cambiando constantemente, que eso no debería ser nada adecuado, pero que se llega a necesitar el caso, pues justamente nos funciona en este caso una variable que reciba el tipo n, el tipo cualquiera. O cuando simple y sencillamente estamos haciendo una petición de prueba y no sabemos que nos va a regresar directamente el objeto. Después de esto, nosotros ya podemos parchear y definir que el objeto que llamamos lo podemos transformar ya sea en un string, lo podemos transformar en un JSON o en cualquier otro tipo de dato que nosotros necesitemos. Y esta es como una buena práctica que podemos ir encontrando. Ahora bien, yo les comentaba al inicio que también vamos a ver un poquito de lo que es la arquitectura. Ya vimos que JavaScript es como este core de TypeScript y TypeScript es el superset que le da muchos poderes a JavaScript, que no solamente tiene todo lo de JavaScript, sino que va un poco más allá. Inclusive, existe el mito de que JavaScript, en este caso, Angular es complejo. Lo que realmente es complejo es entender que para comenzar a trabajar con TypeScript hay que tener un background ya definido de HTML, CSS, de lo que es JavaScript y también TypeScript. Si no, se nos va a complicar mucho el seguir avanzando. Si llegamos sin conocimientos de programación o de desarrollo web directamente a Angular es donde la curva de aprendizaje se torna un poco más larga que utilizar solo React, que también eso es algo como muy contrastante cuando luego te preguntan por qué Angular y por qué React. En este caso, el hecho de que Angular ya te lo dé todo, en este caso lo pueden ver, nosotros inicializamos una aplicación con Angular, nos da algo muy similar a esto, ya nos da todos los componentes ordenados con una estructura muy en particular. Esto no quiere decir que Angular no sea tan flexible, sino que en realidad nos está dando una serie de buenas prácticas que a otros programadores o desarrolladores ya les han servido para poderlo llevar a cabo. En el caso de React es todavía más flexible, porque en el caso de React tú puedes decidir con qué lo vas a combinar, con qué lo vas a mezclar, pero también puede ser un poco más complicado el saber qué arquitectura le vamos a dar. Y justamente viene como esto de la arquitectura, ¿no? La mejor arquitectura no es la mejor que puede ser, por ejemplo, para Airbnb, la mejor para lo que fuera Shopify o lo que ha sido para Netflix. Y en realidad es la que más adecua a ti. Y justamente puede variar, puede ser una arquitectura clean, puede ser una vista modelo, vista vista modelo, una create template modelo o una modelo vista controlador. Y justamente una vez ya entendiendo eso, algo muy importante como ya les comentaba es lo de entender las basics. Porque si nosotros ya entendemos lo básico de TypeScript, lo básico de cómo funciona Angular, el trabajar una arquitectura más a detalle y hacerla escalable va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque al entender cómo funciona, por ejemplo, el routing nos permitirá hacerlo más escalable. ¿Qué es el routing? En este caso, el routing de Angular que es el approuting.module.ts nos permite darle un orden a cómo nosotros vamos a estar trabajando las rutas dentro de Angular. Si nosotros tuviéramos muchísimos componentes y todos los tuviéramos que ir colocando acá, veríamos que esto podría ser algo más difícil de controlar. En este caso, por ejemplo, dijéramos que nosotros tuviéramos esto y dentro de esto nosotros tuviéramos algo así. Sería algo más complicado y complejo de entender a la larga. Porque simple y sencillamente se nos podrían confundir las rutas o podríamos estar sobreescribiendo rutas. Pero para eso también el entender cómo funcionan las clases, el poder entender los conceptos nos permite hacerlo un poco más escalable. Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a Dashboard, he generado un archivo que se llama page.routes. Si yo ya entiendo que todo funciona como si fuera una pequeña clase que puedo exportar, yo puedo generar mi constante. En este caso se llama Routas. Y Routas va a recibir el pad de Topic Dashboard. Dentro de Dashboard va a recibir el componente de Dashboard Component y aquí voy a agregar mis childlets. Entonces, cuando yo mande a llamar, por ejemplo, un componente que tenga hijas, como lo podría hacer, no sé, un menú, como pudiera ser un modal, como pudiera ser un formulario con muchas vistas interiores, porque va a estar cambiando de manera activa dependiendo de los valores que vaya a llamar de un JSON. En este caso, generar una estructura como esta es muchísimo más escalable a tener todo vertido aquí dentro de una sola vista o dentro de un solo componente porque va a ser inmantenible. Simple y sencillamente va a ser más complicado y va a ser más sencillo que alguien destruya algo o destruya las cosas. Entonces, lo que hacemos ahí es justamente hacerlo simple y aquí lo que vamos a hacer es justamente lo mismo. Como ya lo exportamos como si fuera una clase, lo importamos tal cual. Mandamos a llamar nuestro componente pages, lo mandamos a llamar por el nombre que estamos exportando y lo agregamos dentro de los módulos que estamos importando. De nueva cuenta, les repito que si ustedes van comenzando con TypeScript, están comenzando con Angular, no se preocupen. Y por otra parte, este proyecto lo he dejado totalmente abierto. Es algo que he estado trabajando hace unas horas y que espero que les sirva a todos para tener como un pequeño framework con el cual construir. Y sobre este pequeño demo que estamos haciendo acá, pues igual, dentro de las propiedades que tenemos es que nosotros podemos levantar en este caso Angular simplemente con el comando ngs, ng-server, y luego nosotros colocamos en este caso dos slash port y decimos en qué puerto queremos levantar, por ejemplo, en el 2400 y comenzará a levantar nuestra aplicación. Si hay algo que hemos dejado por ahí como un cabo suelto que posiblemente rompa la aplicación, etcétera, aquí va a tronar y va a marcar algunos errores. Algunos otros de lógica puede que tronen directamente en el navegador. Y con esto vamos a empezar a ver justamente lo que es nuestra pequeña aplicación ya funcionando. Ahora, dentro de los fun facts que también vamos a encontrar con Angular es que Angular ya ha pasado por varias versiones, así que no se espanten. Las versiones de Angular son muy estables a partir de la 2. La versión de JS ya no es mantenible. Todavía hay gente que la sigue ocupando pero la recomendación es que ya no la ocupen. Y principalmente es porque el hecho de que ya haya optado TypeScript le ha dado muchísima potencia justamente a JavaScript y ha hecho que los desarrolladores puedan trabajar de una manera más adecuada en comparación a como se trabajaba anteriormente. Justamente porque era más difícil de mantener, era más fácil que alguien destruyera algo, era más inmantenible, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a comenzar a programar varios componentes para irles mostrando un poquito más a detalle este pequeño dashboard que estaba construyendo y que justamente vean cómo se puede trabajar en un proyecto real. Este dashboard lo estuve trabajando a manera de que quede lo más parecido posible a como quedaría una aplicación del mundo real. En este caso tenemos una ruta de autentificación que tiene en este caso un password el cual consume una API y esta API nos regresa un token. Vamos a trabajarlo poco a poco. Como ya les decía el trabajar con lo que son los secretos es algo muy importante que es justamente la autenticación de los usuarios y esto lo vamos a trabajar justamente también en la parte de environment. Cuando nosotros trabajamos nuestras variables aquí en environment quedan desguardadas y el hecho de que queden también en environment.product.typescript nos permite definir si está en producción o no está en producción. Cuando está en producción debería estar en true cuando no está en producción debería estar en false. Todo dependerá de cómo nosotros nos estemos llevando un proyecto. Ahora bien estas variables igual las vamos a exportar dentro de nuestros proyectos y dentro de nuestros componentes y la manera en la cual nosotros las mandamos a llamar es justamente cuando nosotros las invocamos como si fueran una clase. En este caso si nosotros nos regresamos justamente a nuestro servicio que estaba en esta parte de acá vamos a encontrar que nuestro out service va a mandar a llamar a nuestras variables de environment y las va a importar con el nombre de environment. Ahora bien una vez que nosotros ya tenemos environment lo que hacemos es mandar a llamar a la url de Firebase que hace esta autentificación y finalmente se la pasamos a esta variable que se llama url y a través del atributo frizz lo que hacemos es sobreescribirla. Guardarle el dato para que después podamos hacer el consumo. Ahora bien otro de los componentes que vamos a estar ocupando y que nos ayudan a ser un poco más escalable en nuestra aplicación es la parte del modelo. ¿Qué son los modelos? Los modelos son clases que nos permiten darle una estructura a las peticiones de nuestra llamada y por ejemplo en este caso al igual que una interfaz lo que tenemos es el nombre de la clase o en este caso del valor que vamos a estar recibiendo del atributo y el tipo de dato que vamos a estar recibiendo. Entonces el email va a ser un string el password va a ser un string y el nombre va a ser un string. Ahora bien que si nosotros nos regresamos directamente a nuestra aplicación y la vemos trabajando en este caso va a ser la 4500 no la definí como la 2400 acá está es esta es el login tenemos el loading que era lo que ya les estaba explicando arriba que es el que se encarga como de administrar las rutas de nuestra página web que van a estar acá arriba y va a desplegar los componentes específicos que le definamos ahí dentro de las grandes cosas que nos permite hacer eso es que nos ahorra muchísimo trabajo al momento de estar trabajando con librerías porque ya viene de una manera nativa por otra parte que si nosotros le damos por ejemplo aquí en clic crear una cuenta nos va a llamar al sign up el sign up es esta pequeña interfaz que justamente nos permite en este caso acceder con un nombre un email un password si nosotros no accedemos con el nombre correcto por ejemplo si yo pongo tortuga o datos aleatoriamente veremos que no pasa absolutamente nada porque no estamos autentificando y por ejemplo aquí no tengo ningún valor que me esté marcando que esos datos son válidos simple y sencillamente la petición se está rompiendo ahora bien si yo quisiera acceder a alguna ruta dentro de la parte de acá arriba por ejemplo ya tengo el 4200 me voy a alguna de las rutas que había definido acá del child rent veremos dependiendo de lo que tenemos aquí si es o no es válido por ejemplo si yo aquí dejo esto de acá lo descomento de la siguiente manera sin lo que hago es activar justamente el outward con el outward lo que hago es que forzo a que ninguna de las posibles en este caso urls que vienen dentro del hijo dashboard pueda ser accedido si es que el usuario no está autentificado antes entonces por ejemplo si yo aquí copio este path yo me voy directamente a nuestro demo lo pego y le doy click veremos que no me deja pasar de hecho me lleva otra vez al login pero qué pasa si nosotros quitamos este outward si nosotros quitamos lo que sería nuestro autentificador o nuestra autentificación veremos que si yo aquí donde tengo el login lo quito lo pongo y le doy click me llevará directamente al utopic dashboard sin siquiera yo registrarme y eso es algo muy importante dentro de las aplicaciones algunas veces hemos llegado a ver que hay algunos sitios de escuelas públicas o escuelas privadas que tienen un pdf subido a internet de pronto le quitas un parte del pdf le pones otro dato otro nombre y puedes acceder a documentos que precisamente no serían públicos y que si los buscas en internet se supone que no son públicos porque no son en este caso de copyright abierto o en este caso de derechos libres sino que en realidad son privados y por el hecho de no tener una buena autentificación pues las personas pueden acceder a ellos entonces es como una buena práctica que ya podemos ir trabajando a la par dentro de javascript con typescript y también con ángulas y todo esto lo vamos haciendo a partir de lo que es la generación de componentes por ejemplo si nosotros nos vamos aquí y dentro de nuestra aplicación nosotros le ponemos ng indirect component seguido del nombre del componente que queremos generar por ejemplo aleatorio le damos un enter lo que va a hacer va a ser generar nuestro componente aleatorio y justamente aquí podemos ver que ya trae nuestros componentes con typescript trae un aleatorio .component spec.ts un aleatorio .component .ts y en este caso nuestro html y nuestro css y esto es algo muy óptimo porque por ejemplo si nosotros ya nos vamos por acá vamos a ver que en la parte de componentes posiblemente ya está nuestro aleatorio veamos donde ha quedado la verdad es que creo que lo dejé en la parte del inicio porque si lo debí de haber dejado por aquí sino ahorita lo buscamos y también tengo que ver que realmente esa sea la aplicación en la que estamos entonces por ejemplo ahí está word aquí debería de haber quedado en aleatorio arriba del routing entonces debería de haber quedado aquí justamente aquí está nuestro componente como hemos visto ya tiene el css el html el typescript y también viene con nuestro typescript que es de pruebas en este caso este typescript aspect nos permite hacer la parte de las pruebas y el testing nosotros generamos una prueba de test todo va a venir en un log el log va a decir qué es lo que se está tronando y justamente también nos permite verificar cada uno de los componentes en diferentes escenarios si nosotros tenemos componentes de tipo shard como lo podría ser modale los modales los podemos replicar o reutilizar una y otra vez a través de toda la aplicación teniendo un componente en particular que reciba propiedades que le cambien tanto los atributos de tamaño colores características estilos de letra etcétera y justamente ahí es donde entra como muy de una manera muy padre el trabajar poras unitarias en específico con el spec ts porque si nosotros de pronto se nos complica el trabajar todos los escenarios el automatizarlo a través de las herramientas que ya nos da justamente angular nos permite trabajar de una manera más fácil y también viene como algo muy interesante como ya les comentaba esto es un superset de javascript si ustedes ya tienen el conocimiento de javascript van a poder hacer maravillas y pueden encontrar que hay librerías que posiblemente no son nativas de typescript o posiblemente no son nativas de angular pero al ser compatibles con todo lo demás dentro de typescript con javascript pueden utilizar librerías que no precisamente fueron hechas ni para angular ni para typescript pero funcionan y eso les permite también darse mucho trabajo en el caso de que estén refactorizando o rehaciendo una aplicación que ya exista ahora bien que si esto yo lo quisiera meter por ejemplo en este dashboard simplemente por ejemplo podría agarrar y en este caso mover lo que sería mi componente vamos a ver que ahora ya está aleatorio dentro de lo que sería blank y aquí le digo que me actualice dentro de todo lo que viene dentro de angular y de typescript es que typescript también cuenta con algo muy interesante que se le conoce como intelijes el intelijes es justamente esta propiedad o esta característica que tiene de que cuando ustedes van escribiendo código por ejemplo si yo aquí fuera agregando algún nuevo componente dentro de typescript angular en este caso o mi editor de textos empezaría a mandarme algunas recomendaciones de una manera más sencilla esto precisamente no funciona muy bien dentro de javascript porque algunas veces se confunde o te muestra cosas medio extrañas o que no tienen mucho sentido pero en el caso de typescript como es un poco más homogéneo y está más homologado que javascript pues justamente es un poco más robusto y justamente permite realizar una menor cantidad de errores al momento de desarrollar nuestros componentes ahora bien si nosotros ya teníamos esto de acá yo en este caso voy a llamar a mi componente en este caso recuerden que mi componente está llamado como aleatorio en este caso lo tendré que llamar directamente de la dirección en la cual lo voy a utilizar entonces por ejemplo vámonos directamente a nuestro page routing y aquí voy a mandar a llamar a mi componente en este caso yo voy a generar uno acá abajo la manera en la cual nosotros generamos rutas es de la siguiente manera con path mando a llamar el nombre con el cual se va a llamar el path y importo el componente el componente que quiero llamar se va a llamar aleatorio en este caso así aleatorio component y si se han dado cuenta me lo autocompleta y por omisión me ha traído aquí a mi aleatorio component en la parte en la parte en la parte de acá abajo voy a poner cuatro y al momento de que yo empiece a trabajar acá con la parte de mis rutas veré que si yo pongo un diagonal muestra cuatro me va a mandar la palabra aleatorio en este caso vamos por acá agrego esta sección de acá y oh se me olvidó levantar mi proyecto entonces vamos a levantarlo con ngs lo va a levantar esto se tarda un poco la primera vez pero ya las segundas veces que ya está por así decirlo guardado de una mejor manera lo va a levantar de una manera más rápida a ver por ejemplo aquí dice que el 4200 ya está en uso esto es porque lo tengo abierto por acá entonces yo voy a bajar esta y voy a levantar acá el 4200 y algo también muy interesante que justamente era lo que les quería mostrar es que los componentes son totalmente reutilizables tanto dentro de javascript como dentro de typescript entonces por ejemplo esta pequeña lista de tareas de componentes fue hecha con los mismos componentes que yo ya tenía en el input de acá del formulario entonces al momento de yo levantar mi proyecto que igual puede ser muy muy sencillo como recordaremos es ngs y para cambiar de puerto en este caso simplemente pongo todos port y luego el 2400 levanto el proyecto y veremos que los componentes se reutilizarán acá esto es algo que también puede ser muy muy común en este caso esto se debe a que la ruta ha cambiado porque moví el componente hacia la carpeta en este caso de dashboard la manera en la que lo reparamos es justamente irnos al app routing en este caso app modules y aquí vamos a ver que aquí debe estar aleatorio esto es algo también muy potente que es justamente el app modules typescript o en este caso angular con typescript maneja lo que son los módulos y aquí nos permite trabajar una manera por así decirlo más ordenada todos nuestros componentes y decir hey mi componente va a estar en esta sección de aquí y así es como va a estar trabajando en este caso cuando yo necesite un componente lo voy a en este caso mandar a llamar por su declaración y lo voy a importar o exportar dependiendo qué es lo que vayamos a hacer en este caso yo voy a importar algunos módulos que van a trabajar alrededor de la aplicación y voy a utilizar otros componentes para estarlos utilizando dentro de mis componentes por así decirlo y bueno si nos vamos acá veremos que nuestro componente ya debería estar funcionando si yo aquí pongo la diagonal luego pongo el dashboard como era vamos a acá nos vamos justamente a la parte de nuestro dashboard nos vamos por aquí vemos que aquí está el topic dashboard lo pegamos por aquí ponemos otra diagonal y dentro de esta diagonal nosotros vamos a agregar nuestro muestra datos 4 si nosotros aquí agregamos nuestro muestra datos 4 veremos que creo que no quité el out entonces a ver si está el out está en muestra datos 4 si funciona el muestra datos 3 debería de funcionar entonces vamos a ver vamos por acá damos este me voy al topic dashboard y di click ahí se muestra el dashboard ponemos el diagonal agregamos el muestra 3 y muestra el 3 ok ahora vamos a ver si el muestra datos 4 si lo detecta si no igual algunas veces lo que tenemos que hacer es bajar y levantar de nuevo nuestro servidor porque no lo ha detectado bien de hecho si nos damos cuenta ya lo está detectando y justamente aquí está aleatorio works porque ya está detectando nuestro nuevo componente aleatorio y dentro de nuestro nuevo componente aleatorio que en este caso debe de estar por aquí nosotros lo que hacemos es agregar aquí nuestro HTML en vez del P un H1 aquí otro H1 veremos que esto se verá actualizado acá instantáneamente tardará un poquito como en levantar un poco pero ya está ahí nuestro componente aleatorio works y la creación de componentes con TypeScript más angulares de una manera muy sencilla muy rápida y muy dinámica de hecho voy a dar acceso a un manual para que ustedes tengan como el panorama completo de cómo generar componentes de una manera escalable con TypeScript de hecho es un manual muy bueno porque no solamente se enfoca en Angular sino que lo pueden ocupar en otros componentes tanto de React como de VDS y importarlos también en Angular porque al final de cuentas esto es como una extensión de ECMAScript 7 y 8 pero con pues algunas reglas adicionales que principalmente es el uso de decoradores y también la parte de asegurar que los datos te vayan a llegar de un tipo específico con un nombre específico o con características en particular que justamente era lo que habíamos visto tanto en los modelos como en las interfaces eso es como básicamente lo que les quería mostrar en esta ocasión que es cómo llevar a cabo la parte de la arquitectura agregar a unos Wards para darle seguridad a la aplicación cómo generar algunas rutas de servicios los modelos y las interfaces para darle claridad o seguridad a que los datos de las peticiones funcionen de la manera adecuada la parte de cómo utilizar lo que son las identificaciones o en este caso el environment o variables de entorno para asegurar que los datos vayan seguros o que los datos que son riesgosos o posiblemente alguna contraseña que no queremos que algún hacker o alguien se encuentre en GitHub y que empiece a minar Bitcoin aparezca por allá ustedes lo tengan contemplado y que en este caso esta arquitectura como ya les mencionaba posiblemente no sea única de Angular sino que puede ser una buena arquitectura que pueden definir al inicio una aplicación para hacerla escalable si nosotros la vemos de manera general sin pensar que es Angular lo podemos definir como que tenemos nuestro NodeModules tenemos nuestro SRC donde vamos a tener nuestra aplicación tenemos nuestra aplicación general donde vamos a tener nuestros componentes nuestros disk nuestros war para asegurar la parte de la seguridad de nuestra aplicación las interfaces para asegurar que las peticiones se lleven a cabo los modelos para asegurar que los datos dentro de nuestras clases mantengan un orden y los servicios para hacer nuestras peticiones con esto ya podemos tener idea de cómo trabajarlos por otra parte la parte de los componentes podemos ver que tenemos una carpeta que se llama Shard que es para compartir elementos de manera global como lo puede ser algún componente como lo pueden ser tablas como lo pueden ser modales tenemos la parte de landing page separada del dashboard que podría ser la parte de la bienvenida hacia los usuarios que los usuarios pueden utilizar justamente como para empezar a trabajar algunas actividades algunas tareas para registrarse y posteriormente tenemos el dashboard que justamente va a contener los componentes que le van a dar vida y forma a toda nuestra aplicación que van a ser las peticiones que van a mostrar los menús que van a mostrar las tablas que van a mostrar toda la interacción a través de lo que reciban después de las peticiones y finalmente la parte pues que en este caso sería como el core de nuestro proyecto que es justamente nuestro componente principal que puede ser angular puede ser react nuestro componente es de estilos que van a ser los que le van a dar presentación que en este caso yo todo lo he metido dentro de style css no nuestro componente css y también nuestro routing que aquellos que trabajan con react van a encontrar lo que es react routing y justamente es muy similar a algo como esto que nos va a permitir trabajar de una manera más dinámica si alguien tiene como un poquito más de dudas igual la parte que quería como llevar un poquito a cabo era esta parte de integración continua como ya les comentaba el hacer estos cambios pues nos permite trabajar o darle un mejor control entonces ahorita si nos damos cuenta aquí vemos que tenemos cambios que hemos agregado algunos variables justamente en el bin y principalmente son algunos módulos que se han agregado porque no los tenía arriba divididos en mi git pero aquí también hay algunos pues componentes nuevos como el que acabamos de agregar de aleatorio creo que se llamaba aleatorio y que al trabajarlo aquí podemos saber cuál podemos estallar o cuál no estallar esta herramienta es gratuita para proyectos públicos tiene un costo muy bajo para proyectos privados pero es una herramienta muy útil en grandes proyectos y algo muy interesante es que con una licencia que ustedes tengan privada puede servir para que el que lleva como el control de los cambios lleve todos los cambios de una manera más sencilla justamente porque igual hay un problema que cuando las aplicaciones se vuelven muy grandes y ya nos ha pasado con proyectos o portales que son muy pesados justamente se vuelve complicado darle mantenimiento y cuando de pronto ves que hay tres chicos dándole pues de pronto cambios al mismo componente o a la misma vista y de pronto se planchan entre ellos sus cambios se prefiere utilizar un pull request y el hecho de tener esta herramienta para que el que lleva el control de los cambios o en este caso para que el que es el technical lead vaya llevando como un mejor control de cómo se van haciendo los pull requests vaya agregando tags vaya en este caso llevando un seguimiento de las tareas de los desarrolladores los cambios el impacto que han tenido los cambios que han hecho las modificaciones el código que han volado pues en este caso sea más fácil también reversarlo subir la producción darle una buena gestión entonces esta es una herramienta que les recomiendo mucho por otra parte yo utilizo plugins dentro de Angular y TypeScript que son muy útiles y pueden utilizar esta arquitectura sin ningún problema igual de la misma manera este proyecto lo tengo acá en GitHub se llama Utopic Code Demo ustedes pueden acceder a él de manera gratuita no hay ningún problema y aquí pueden encontrar justamente todo el código sin ningún problema la parte de la autentificación es como el mayor problema que van a tener porque van a necesitar hacer una cuenta de Firebase para poder hacer esos demos de usuarios conectarles lanzarles una base de datos etcétera pero de ahí en fuera prácticamente todo ha sido TypeScript SS y HTML entonces es un proyecto muy sencillo y muy bueno para que ustedes puedan dar sus primeros pasos de eso se trata en este caso el High Performance ahora lo que sigue es que ustedes resuelvan sus propios proyectos y que si ustedes tienen proyectos en los que podamos apoyarlos también los resuelvamos juntos que no van solos en el mundo y que pueden contar con herramientas muy padres como lo es Stack Overflow o también algunos foros dentro de Reddit entonces es algo muy chido y el día de hoy así como manera de recap de clase aprendimos que es TypeScript porque Angular ocupa TypeScript algunos tipos de arquitectura de software y por qué es importante tenerlo en cuenta algunas buenas prácticas de escalabilidad y el High Performance dentro de Angular porque es tan escalable con el uso de TypeScript porque esa dependencia de que luego cuando empiezo a trabajar con Angular ya viene con TypeScript y algunas buenas prácticas para la parte de seguridad generación de componente reutilización de componentes y la arquitectura en general de la aplicación además de eso pues me gustaría saber si esto todo esto ha sido claro si ha parecido muy robusto o si realmente vimos cosas muy avanzadas porque eso me va a ayudar como a mejorar la plática y saber qué cosas voy a quitar qué cosas puedo mejorar o qué cosas hay en este caso que explicar más a detalle y bueno ha llegado la happy hour preguntas y respuestas excelente muchísimas gracias Martín muy bien ahora entonces pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas Emilio Domínguez pregunta ¿qué piensas de React? trabajo con Ionic Angular pero veo mucha demanda de React sí de hecho yo también trabajo con React no trabajé muy poquito con React pero ahorita estoy trabajando mucho con React Native me gusta un poco más cómo trabaja React Native que Ionic Ionic la verdad es que se nos complicaba muchísimo pero creo que la gran ventaja que tiene Angular en comparación de React es cuando trabajamos una Progresive Web el hecho de que Google le haya metido como mucho hincapié en la parte de generar Progresive Web Apps y que ya haya apostado tanto por Lead anteriormente Polymer para esa vertiente ya trae muchos componentes muy fuertes que cuando tú ya los estás trabajando para la creación de una Progresive Web App pues contienes pues materiales muy buenos y un resultado muy bueno y muy óptimo cosa que en React te puede costar un poco de trabajo por lo mismo de que React es una librería que precisamente no está orientada a hacer componentes a ese nivel sino que necesitas utilizar otras librerías necesitas adaptar otras librerías y a la larga puede resultar un poco más complejo cosa que no pasa con React Native React Native se me hace muchísimo más sólido un poco más que Ionic aunque aquí suena como más golpes de pecho y también porque la comunidad de React Native tiene componentes un poco más estables en comparación a los de Ionic por así decirlo hacia iOS y Android y algo que he visto es que también necesitas aprender a iOS en este caso Swift porque van a haber detalles que vas a tener que afinar en la aplicación nativa sí o sí no puedes llegar pensando que con React Native o con Ionic ya va a quedar la aplicación nativa al 100% sino que sí hay que meterle bastante talacha para mejorarlo excelente David ya él pregunta ¿qué elemento es el más importante para generar una buena arquitectura de software con TypeScript? pues principalmente que los desarrolladores sepan qué van a hacer cuáles son los requerimientos y cómo hacerlo algo que a mí me gusta mucho definir es reglas de cómo nosotros vamos a generar nuestros componentes normalmente hago antes de comenzar un proyecto en Angular un pequeño manual de buenas prácticas cómo vamos a generar un componente cómo los vamos a llamar cómo vamos a estructurar la aplicación cómo vamos a armar y esto también como les decía al inicio posiblemente una buena arquitectura para lo que podría ser un Spotify un SoundCloud funciona para ellos porque tiene una demanda diferente a la que va a tener tu aplicación si tu aplicación es en este caso un e-commerce que genera en este caso una camisa de manera dinámica el imprime ahí el logo para que después la persona pueda llevar a través de Mercado Libre etcétera y la estás comparando con una aplicación que se dedica al streaming de música posiblemente su oferta su demanda y su consumo de servidores no va a ser la misma que tú vas a tener entonces por ahí también va a surgir cómo vas a diseñar la arquitectura precisamente porque si vas a utilizar un streaming que va a consumir datos en tiempo real y que tiene que tener como esta distribución homogénea la arquitectura que vas a necesitar va a ser diferente puedes utilizar una modelo vista vista modelo puedes utilizar una modelo vista controlador y los resultados van a ser distintos a partir de las necesidades del negocio los requerimientos entonces yo te recomendaría que antes de comenzar a programar loco o comenzar a agarrar una tecnología igual loco pensaras qué se realmente necesita el usuario qué realmente le va a servir y qué realmente se va a adaptar a esas necesidades no todos los casos se resuelven con PHP no todos los casos se resuelven con Python y no todos los casos se resuelven con JavaScript es como si quisiéramos darle una aspirina a todas las personas para que se curen de la gripa y de pronto alguien se muere porque queda alérgico a la aspirina justamente puede pasar algo así con las arquitecturas no existe una arquitectura perfecta sino que va a depender mucho de tu caso de estudio claro totalmente de acuerdo Adriana Enríquez pregunta ¿cuál es la mejor forma de poner controles de seguridad en mi aplicación? aquí se va a depender también mucho principalmente de cómo sea tu aplicación y qué tecnologías estás ocupando en el caso de que ocupes Angular una muy buena es utilizar los Outwords pero por otra parte también toda la parte de trabajar con secretos es algo súper interesante en mi caso yo por el nicho en el que trabajo utilizamos mucho la parte de los secretos y normalmente decodificamos todo encriptamos todo utilizamos varios métodos de criptografía entramamos todo y también tenemos como varios pasos que lo que hacen es como tomo una contraseña la encripto se la mando un servicio el servicio la desencripta el valor lo encripta me lo regresa lo desencripto y lo pinto en la pantalla así son casi todas este tipo de buenas prácticas encriptar desencriptar y todo hacerlo bajo el AES que es un modelo o en este caso un estándar americano de seguridad para la encriptación de mensajes y eso es como una buena práctica que te recomendaría que tienes datos muy 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 sensibles como lo puede ser una contraseña de Amazon Web Services no la pongas en GitHub métela en tu environment y déjala por ahí en algún lugar que no pueda nadie tocarla porque hay muchos casos que de pronto alguien se lo olvida en el código en bruto y tienen así deudas millonarias porque alguien se puso a minar bitcoins con su servidor a ver aquí hay otra pregunta sí de hecho preguntaron que si Regnative permite implementar paquetes de NPM y totalmente sí de hecho anteriormente había un paquete de NPM que funcionaba muy bien nativamente con Regnative actualmente ya cambió tienes que utilizar NPX parece que se llama y ya con eso ya puedes trabajarlo de una manera más dinámica en general te levanta todo el proyecto sin ningún problema y ya tú mandas a llamar ahí las librerías o los paquetes que necesitas instalar Margo Corona pregunta ¿sabes si cuando aplico TypeScript tanto para Angular como para Vue como Vue para darle características extra características extra si cuando yo aplico TypeScript siendo yo no lo conozco pero en dado caso de que sea un framework en este caso un paquete solamente de lo que sería interfaz no tendrías ningún problema entre una y otra de hecho acá tengo un demo que está en React déjenlo bajo está por acá el React UI material es exactamente el mismo que yo tengo en Angular los componentes son iguales y de hecho los exporto de un lugar a otro como ya les comentaba prácticamente TypeScript es un superset de JavaScript lo que tienes en JavaScript lo puedes en TypeScript lo puedes exportar en JavaScript y te genera componentes entonces yo acá tengo los mismos componentes que tengo en Angular porque los exporté en lo que sería JavaScript entonces por ejemplo yo entro en mi dashboard y tengo mi componente tal cual de JavaScript tengo mi test tengo mi componente JS y tengo mi componente de CSS dentro de mi JavaScript en este caso tengo mi template de HTML entonces algo que podrías hacer y que yo te podría recomendar es que si ya estás utilizando un framework y lo quieres migrar simple y sencillamente puedes hacer o puedes transpilar de TypeScript a JavaScript y una vez que ya tienes tu componente pues en este caso transpilarlo a través de JavaScript el lenguaje que estén ocupando por ejemplo se ocupa en Babel o el transpiler de Banbel o utilizan CoffeeScript para que sea un poco más sencillo de sobrellevar eso ya lo hemos hecho hace poco migramos una aplicación de React a Vueyes y justamente así fue como lo migramos solamente que había como algunos detalles que teníamos que pulir que era como adaptar esas piezas de código al framework en este caso la estructura en la que se generan los componentes pero en esencia quedan totalmente igual no debería haber ningún problema en cuanto a cómo deberían de estar constituidos los componentes no si es así puede funcionar sin ningún problema pero igual me queda como investigarlo José Amaya pregunta ¿qué temas preguntan usualmente en una entrevista técnica de Angular? gracias oye esa está muy buena y de hecho a mí me gustaría como dar un taller de programas de entrevista técnica con Angular porque justamente parte de lo que hemos visto aquí son como una de las cositas que aplican en la empresa en la que trabajo como para entrevistas técnicas que es cómo funciona la parte de en este caso validación de datos en un formulario por ejemplo aquí en un login cómo autentificas cómo conectas servicios cómo hacer peticiones eso es algo muy importante y también te van a preguntar algunas cosas como cuál es la diferencia entre un callbacks y un fetch en algunos casos vas a encontrar que dentro de los servicios van a meter callbacks y van a meter fetch los hacen de una manera medio extraña pero la intención es que tú te retes o en este caso tú también le expliques cómo es que funciona hay algunas entrevistas técnicas que les dan un proyecto como el que tienes aquí justamente muy parecido a este de acá con errores por ejemplo vas a tener esto de acá sin el por ejemplo leer token y va a tronar y luego vas a tener sin este del storage o va a tronar o el storage va a tener algo como que en vez de que tenga remove item va a tener un add item y te van a pedir que lo corrijas en tiempo real mientras que otro ingeniero te va ayudando eso se le conoce como popular programming y justamente permite saber qué conocimientos tienes tanto de javascript porque por ejemplo esto de local storage es nativo de javascript y tanto de typescript por ejemplo si aquí le quitamos esto de aquí truena y algunas ocasiones te va a decir hey el tipo de dato no lo entiendo por qué no lo entiende o por qué está truenando aquí y justamente le tienes que explicar ah porque en typescript necesitamos agregarle el valor o en este caso la variable que va a estar regresando el tipo de dato que va a regresar nuestra clase y por otra parte esto no es un add item es un remove item porque lo que queremos es eliminar el token una vez que el usuario se haya salido entonces ¿cómo te puedes retar a empezar a trabajar con todo esto? pues tomando proyectos de ese tipo generando lo que son formularios autentificaciones conectarlo a servicios entendiendo cómo funcionan las clases dentro de typescript viendo cómo hacer las partes de escalabilidad cómo darle seguridad cómo trabajar los wards sé que posiblemente al inicio va a ser algo complicado porque son muchos temas y la verdad es que angular es uno de esos frameworks que cuando lo combinas con typescript es muy robusto y es muy pesado porque son muchas cosas que tienes que aprender que en cambio cuando aprendes react es un poco más ligera la curva de aprendizaje porque es una librería final de cuentas y tienes que ir aprendiendo a las demás cosas que sí las vas a necesitar pero por aparte con diferentes librerías si se dan cuenta cuando ustedes trabajan con un proyecto de react pueden trabajar solamente la librería de react y no precisamente van a trabajar con react native o react routing en este caso con react routing tendrán que descargar react routing aprender react routing y empezar a agregar esa paquetería o si quieren hacer validaciones igual agregan paqueterías de validaciones o si quieren hacer test van a agregar paqueterías de test en el caso de angular tiende a ser más pesado porque ya viene con todo y de pronto tienes que aprender servicios modelos interfaces los disk lo que son los guard cómo administrar la arquitectura cómo generar componentes cómo hacer la parte de dividing entre componentes etcétera igual el ciclo de vida de componentes con react es un poco más grande que el de angular el angular es más sencillo porque el gestor en este caso de componentes de angular ya lo hace todo por ti es como uno de esos pequeños hacks que tiene angular que les permite trabajar de una manera más sencilla porque de pronto va a estar actualizando sin que ustedes tengan que decir que tiene que actualizar un componente sino simple y sencillamente llamando a hacer la petición y actualiza su componente y para darle un poco más de peso pueden utilizar angular RJS X que les va a dar como toda esa parte de reactividad dentro de sus componentes si es que quieren tener como más control en cuanto a las acciones a través de los BISEN y bueno la última pregunta que tenemos es de Ferraz Flores y pregunta ¿cómo tú reutilizas hablando de esto de los componentes? la parte de utilizar componentes justamente es lo que les comentaba cuando nosotros generamos componentes que esto es algo pues muy padre nosotros podemos generar componentes globales aquí no se ve tanto a detalle pero tengo otro proyecto más por acá abajo que si se ve un poco más padre lo que me gusta hacer es que los componentes tengan inputs y outputs que eso también es un tema muy en particular de Angular por ejemplo pero que lo van a encontrar como binding dentro de otros pequeños frameworks o grandes frameworks por ejemplo con React en React pueden meter a través de los bitings con callbacks también los datos y pasarlos de un padre a un hijo o de un hijo a un padre o del hijo al padre del padre pero a final de cuentas ¿qué cosas pueden hacer para utilizar un componente? en este caso si un componente yo lo voy a estar utilizando en muchas vistas lo que puedo utilizar es utilizar un template lo más vacío posible donde lo que haga va a ser en este caso recibir una serie de atributos para saber qué valores voy a imprimir por ejemplo si yo voy a recorrer a través de una petición y esa petición me va a llegar el nombre del usuario va a traer el tipo de dato del usuario va a tener los campos o el menú de opciones que va a mostrar tendría que tener aquí en el formulario por ejemplo o en el menú un for ese for lo estaría recorriendo traía los datos y estaría imprimiendo cada uno de los parámetros que trajera dentro de esa petición si ese for lo hago dinámico y en este caso fuera o cambiara dependiendo el tipo de datos que me trajera o me regresara el servicio estaríamos encontrando que sin importar si Paco tiene 20 opciones en su menú y de pronto Alondra solamente tiene dos opciones y de pronto Juan tiene una opción y de pronto Sara tiene 36 opciones no va a haber ningún problema y se va a estar utilizando porque lo que va a ser el componente es que se va a adaptar a la situación del número de peticiones que tengamos entonces ese es como un concepto que sería muy chido que lo viéramos como en una clase en particular o en un taller porque algunas veces les truena mucho y también les cuesta trabajo de comprender cómo funcionan tanto lo que son los constructores los generadores lo que son los inputs los outputs y también la parte de componentes reusables por ejemplo un modal un modal en Bootstrap sabemos que se puede pues en este caso adaptar a como nosotros le digamos que se va a adaptar si nosotros lo mandamos a llamar en un espacio más pequeño o más reducido en este caso se va a adaptar el menú dentro de eso pero como el contenido de la petición que vamos a estar mandando a ese menú se va a adaptar o cómo saber si en ese menú en ciertas ocasiones le vamos a mandar una tabla y en otras ocasiones le vamos a mandar texto le vamos a mandar imágenes o le vamos a mandar de pronto otro menú dentro del menú o de pronto le vamos a mandar un modal dentro del modal que igual suele pasar por ejemplo tienen un modal meten datos dentro de ese modal porque es un formulario le van a aceptar y les despliega otro modal dentro de ese modal porque les dice que ya se rompió un dato no fue válido o si quieren en este caso asegurar que si son ustedes y tienen que meter ahí como un access token o algo pues en ese caso justamente funciona ese tipo de cosas tener inputs y outputs para hacerlos utilizables y hacerlos escalables y agregarlos a través de todo el proyecto en este pequeño proyecto de aquí no tengo por ejemplo un pequeño menú pero en los menús es donde más se ve porque justamente si nosotros hacemos una petición nos dice que tiene tres opciones un usuario y otro usuario tiene ocho recorro para ver cuántos números de opciones tiene y le pinto el número de opciones que necesito y si yo por ejemplo decido ocultar una de las opciones se actualiza recorre y justamente en vez de que nos muestre las ocho nos muestra solamente lo que son tres opciones por ejemplo en este componente de acá que creo que ya está funcionando el de todo list déjenme revisar justamente hago eso lo que estoy haciendo es reutilizar los componentes una y otra vez y solamente tengo el componente de formulario del input entonces por ejemplo me vengo para esta parte de acá pego esto de acá lo levanto y veremos que la lista de tareas es el input que tenía aquí en el to do list dentro de mi lo que sería mi login lo vamos por acá y aparece aquí entonces por ejemplo aquí agrego un hola le doy en click y me ha generado el componente en este caso el elemento hola este es un componente es tal cual un input ¿puedes compartir la pantalla para ver lo que estás haciendo porque no se ve? ah sí es cierto se me olvidó compartirlo si yo he clavado aquí y de hecho yo estaba viendo te estaba mostrando las pantallas y no las veo pero bueno este componente es justamente este componente de acá este de acá solamente lo mandé a llamar aquí adentro de mi lista de tareas y le agregué la funcionalidad que todos los elementos que vayan entrando aquí los voy a estar agregando dentro de una lista en este caso yo le doy aquí y por ejemplo le doy en olas agrego ese olas agrego por ejemplo un uy agrego por aquí y empieza a generar si yo le doy click le elimina pero me elimina solamente esa porque la he agregado con un id si yo en este caso agrego un a lo agrego por acá si yo acá agrego un utopic lo voy a agregar abajo y la parte del storage que nosotros habíamos visto con los servicios que servía para agregar o eliminar también me sirve aquí para eliminarlos todos si yo le doy a limpiar lo que voy a hacer es limpiarme todos los elementos que se están generando y estos elementos los estoy utilizando mando a llamar a un elemento en particular y le digo oye cada vez que tú leas este componente pues en este caso píntame un dato en este caso dentro de este componente por ejemplo un input o puede ser en este caso un elemento por ejemplo una lista si yo le doy click me lo elimina si yo aquí le doy agregar me agrega otro topic si aquí yo le aplico un error lo agrega así si yo le aplico otro hola me agrega ese hola y se siguen generando componentes si nos damos cuenta es el mismo componente con las mismas características la misma funcionalidad si yo le doy click justamente aquí en el box me lo elimina si yo le doy click en el limpiar me elimina todo y funciona para cada uno de los elementos por ejemplo aquí tengo el hola 2 el hola 3 etcétera y si yo elimino este los demás siguen ahí la funcionalidad sigue funcionando perfectamente y es reutilizable dentro de diferentes frameworks que era justamente lo que les decía este está aquí en ángulas pero lo mismo lo tengo acá funcionando dentro de React excelente muchísimas gracias fue sumamente enriquecedor y bueno muchísimas gracias ahora damos paso a la segunda charla del día de hoy con José Carlos si puedes compartirlo en tu pantalla y tu cámara no te preocupes estoy en eso listo en mi pantalla si si le puedes dar a la siguiente por favor sin problema bueno pues entonces José Carlos es desarrollador full stack e ingeniero en sistemas computacionales con 3 años de experiencia en educación en tecnología actualmente lead teacher en Ironhack en el curso de desarrollo web en Ironhack donde ha ayudado a más de 200 estudiantes a convertirse en programadores usando el Mernstack y cuando no está enseñando está aprendiendo lo más nuevo y mejor en la industria de la tecnología para luego compartirlo en clase charlas de comunidad y podcast tech startup entonces bueno con ustedes los dejo con José Carlos muchas gracias José Carlos muchas gracias a ti bien yo les voy a platicar qué es TypeScript y cómo hacer sus aplicaciones de JavaScript escalables y seguras con TypeScript van a escuchar mucho repetido un poquito entre la charla de Martín y la mía principalmente creo que porque a ambos nos emocionan muchísimo las cosas que TypeScript trae para nosotros los programadores de JavaScript entonces van a escuchar algunas cositas similares pero me va a ayudar mucho a que también todos estos conceptos queden súper claros la finalidad de la charla es que ustedes conozcan TypeScript y lo empiecen a adoptar de forma gradual espero justo que al final sean capaces de crear sus propios proyectos con TypeScript tomar proyectos que ya tienen y transferirlos de JavaScript a TypeScript y con eso yo estaré súper contento primero que nada vamos a aclarar qué es TypeScript TypeScript como nos dijo Martín es un superset de JavaScript lo cual significa que contiene todo lo que contiene JavaScript en cuestión de sintaxis de funcionalidad disponible y le agrega otros elementos elementos como ya pudieron ver con Martín como son decoradores el tipado y muchas otras cosas más entre ellas inclusive agregados al estándar de JavaScript el ECMAScript con lo que nosotros pudimos ser capaces de usar en TypeScript cosas por ejemplo como optional chaining cuando incluso no eran soportadas por muchos navegadores en su momento algo que es muy importante que quede claro para nosotros es que TypeScript compila el código que ustedes generan a JavaScript esto es muy importante porque ha pasado muchas veces que me preguntan oye cómo puedo hacer que mi código de TypeScript se ejecute en cierto entorno cómo puedo hacer que mi código de TypeScript haga tal en este dispositivo y la verdad es que todas estas preguntas no son malas pero tienen una respuesta súper corta todo el código de JavaScript todo el código de TypeScript pasa a código de JavaScript por lo cual ustedes no dependen de un framework o alguna librería para utilizar TypeScript por ejemplo había hace mucho tiempo una creencia yo también durante mucho tiempo la tuve que es que teníamos que utilizar Angular para utilizar TypeScript o que tenían que trabajar en conjunto y eso no puede estar más alejado de la realidad siempre que TypeScript compila a JavaScript podemos desarrollar cualquier tipo de proyecto que nosotros ya hacíamos antes con JavaScript en TypeScript esto incluye framework por ejemplo ya nos mostró Martín que es capaz de realizar proyectos con Angular y React y Vue etc pero también TypeScript es capaz de realizar proyectos en el backend con cualquier solución que ustedes quieran en IoT etc 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 ¿Cómo es que TypeScript hace las aplicaciones seguras y escalables? hay muchas razones y las vamos a tocar todas en esta charla la primera de ellas es que te evita que cometas errores comunes ¿a qué nos referimos con errores comunes? cosas como esta han pasado para todos nosotros no importa si eres nuevo o tienes años de experiencia seguramente ha sucedido que tienes algún error puede ser por un Type o puede ser porque olvidaste definir una variable puede ser porque incluso un objeto al cual estabas haciendo referencia no tiene la propiedad que tú querías utilizar esto pasa mucho en JavaScript es la primera es la primera cosa que no vas a extrañar de trabajar con JavaScript si pasas a TypeScript TypeScript con su sistema tipado va a evitar que tú te des cuenta de este tipo de errores tan tarde y de hecho es otra ventaja de la que vamos a hablar más tarde segundo duplica tu productividad esto es algo que al principio se siente como al revés una de las desventajas que sí podremos decir que tiene TypeScript es que se siente como trabajar más se siente pero en realidad lo que hace es duplicar tu productividad porque al tener este sistema de tipado seguro y darte contexto del código que estás escribiendo hace que la segunda tercera o subsecuente vez que tú leas tu código y tengas que volver a trabajar en él sea mucho más fácil y mucho más rápido ya que este contexto es claramente visible en tu mismo código y el sistema de tipado evita que tengas errores comunes por tanto ayuda mucho en este aspecto mejora muchísimo la eficacia de un equipo al trabajar con TypeScript el tipado del lenguaje y el hecho de que este punto de duplicar la productividad gracias al contexto nos ayude hace que esto no sea un beneficio solo para nosotros sino que si tenemos programadores alrededor en nuestro equipo trabajando en el mismo software va a ser incluso fácil para ellos entender qué es lo que estamos construyendo ya que el código te da mucho apoyo de qué es lo que está sucediendo en cada punto este es el resultado directo del tipado de JavaScript la cuarta ventaja es que tenemos un flujo de feedback instantáneo se imaginan que su código de JavaScript les dijera muchísimo antes de ejecutarse que está mal eso pasa con TypeScript con TypeScript ustedes tienen en su mismo editor todas todas las propiedades que su objeto como hablábamos al inicio tiene o necesita tiene la capacidad de decirte si olvidaste declarar una variable o incluso asignarle un valor o muchas cosas más y esto lo hace durante el tiempo en el que tú escribes el código y no hasta que este código llega al navegador me refiero a que no vas a tener el error en tiempo de ejecución diciéndote que algo está mal lo tendrás mucho antes esto puede ser en tu mismo editor durante durante que tú escribes el código o incluso puede ser cuando tú ejecutas el compilador de TypeScript tu código nunca va a compilar si contiene errores de tipado esto mejora muchísimo este flujo de feedback hay muchas veces que como Martín dijo dejamos incluso errores de errores de lógica de los cuales ni siquiera nosotros fuimos capaces de detectar en tiempo de desarrollo con JavaScript y que incluso pueden detectar tus usuarios lo cual puede pegarle mucho a la experiencia que tengan al final del día con tu producto que mejor que acelerar este flujo de feedback con TypeScript la parte la ventaja número 5 es que incluso te autocompleta tu código eso es algo que también mencionó Martín y es que es emocionante es es hasta divertido te da mucho más gusto codear cuando el mismo código que tú acabas de escribir por ejemplo en lo que ven en pantalla es un componente card que yo escribí no viene de una librería no es de React yo lo escribí yo lo definí tiene mis propias necesidades pero el mismo código me ayuda a entender qué es lo que este componente necesita para desarrollarse de forma correcta bien cómo podemos comenzar con TypeScript qué es lo primero que necesito lo primero será entender que tenemos que agregar TypeScript como una dependencia en nuestro proyecto si se puede agregar como dependencia de desarrollo es mucho mejor esto ayuda a entender que no estamos entregando un código de TypeScript sino que solamente es una herramienta que nos ayuda a generar el código de JavaScript de toda la vida el mismo que el navegador y otros entornos entienden sin ningún problema el siguiente paso es agregar una configuración tsconfig.json esta es la configuración que le dice a nuestro proyecto cómo debería comportarse el compilador de TypeScript para este proyecto en particular una vez que tenemos TypeScript instalado como una dependencia y creamos nuestro config.json podemos agregarle las propiedades que harán que se comporte de cierto modo por ejemplo algunas de las cosas que puede tener este tsconfig no les puedo mostrar todo porque hay muchas cosas muy particulares de ciertos proyectos vamos a ver un proyecto de React con TypeScript para que se den cuenta de que esto puede crecer tanto como el proyecto lo necesite pero algunas de ellas son por ejemplo la librería que será la versión en la cual queremos utilizar en este proyecto puede ser el ECMA del 2015 puede ser ESNEX para tener las cosas más recientes del lenguaje y hay múltiples opciones puede ser qué tipo de módulo va a utilizar el compilador para compilar nuestro código hacia él cuál será la carpeta a la cual va a extraer nuestro código qué tan estricto queremos que sea el tipado en nuestro proyecto y también cuál es la versión de destino de nuestro compilador de TypeScript a qué versión queremos compilar nuestro código no necesitan aprenderse las configuraciones no necesitan entender cada una de las propiedades que puede tener el TS-config hay configuraciones pre-hechas e incluso muchas herramientas les van a dar este archivo JSON por defecto por ejemplo cuando crean un proyecto con React React les va a proveer de este TS-config si están trabajando con algo como NextJS en cuanto ustedes utilizan un archivo TS o TSX de inmediato va a generar este archivo TS-config con la configuración recomendada aún así si quieren empezar desde cero y no importa cuál sea el entorno les dejo en las slides que por cierto ahora mismo les comparto la liga para las slides un repositorio en el cual ustedes tienen configuraciones base para múltiples entornos por ejemplo React por ejemplo Vue Node.js etcétera después lo único que tienen que hacer es crear un archivo index.ts y comenzar a jugar con él empezar a crear ahí sus variables algún par de funciones algo que omití en esta parte es que al final ejecutan TSC y su código debería compilar TSC viene de TypeScript Compiler y debería compilar a un archivo de JavaScript que ustedes pueden utilizar como lo han hecho de toda la vida pero antes de comenzar a jugar con nuestros archivos de TypeScript les voy a mostrar cuáles son las diferencias principales entre JavaScript y TypeScript vamos a entender estas diferencias para que ustedes puedan comenzar a convertir sus proyectos de JavaScript a TypeScript o crear sus proyectos nuevos la primera diferencia es que tenemos un sistema tipado que como ya habíamos dicho se siente como trabajar el doble pero en realidad te ayuda a que no te equivoques tanto tenemos todos los tipos comunes de JavaScript los 7 datos primitivos y las estructuras de datos pero en negritas como pueden ver en la presentación tenemos tipos diferentes o nuevos esta será la primera diferencia en cuanto a tipos los únicos que voy a mostrar a detalle son los que están en negritas para poder aprovechar mucho el tiempo y que las preguntas sean muy específicas de esto nuevo pero si tienen alguna pregunta sobre el resto de tipos podemos aprovechar al final de la charla primero las tuplas esto es algo que yo había escuchado en otros lenguajes pero probablemente para la gente que programa en JavaScript puede ser algo nuevo las tuplas en TypeScript son un subtipo del arreglo y en realidad podemos describirlo como un arreglo de elementos finito o elementos fijo que también tienen un tipo de dato explícito por ejemplo lo que tenemos aquí es una variable de empleado ID cuyo tipo que por cierto podemos denotar que tenemos un doble punto y número que esta es la sintaxis para decirle a una variable explícitamente de qué tipo es tenemos el nombre del empleado que es un string asignado a una variable con el string Steve y por último tenemos nuestra tupla que es una variable de empleado cuyo tipo es este arreglo con una longitud fija y un tipo para cada uno de los elementos que pueden o van a estar en este arreglo cada uno de estos elementos tendrá asociado a sí mismo un tipo por lo cual si queremos asignar a este índice un tipo diferente nos dará error si queremos agregar un dato al índice por ejemplo dos de este arreglo también nos debería tirar un error porque nuestra tupla explícitamente dice que tenemos un número y un string son dos elementos potenciales otro tipo de dato nuevo son los enums el enum el tipo de dato enum y podríamos llamarlo algo así como un objeto con propiedades constantes que nos ayudan a delimitar opciones nosotros podemos acceder a las propiedades con notación de punto lo cual nos puede dar creo que esto de aquí no está particularmente bien copié este ejemplo de la documentación pero en realidad era solo up, down, left y right y nos daría el dato como si fuese un objeto ustedes pueden ocupar el sistema numérico que contienen los enum o pueden asignar a ellos constantes como strings hay dos formas como les decía creo que esto de aquí en realidad nos daría el string pero más bien estaba esperando que nos diera el cero porque ponía llaves y solamente up un tipo de num de esta forma igual les funcionaría pero pueden ocupar enums sin strings o asignándole una constante después dos tipos extraños la verdad es que para la gente que viene de javascript entender esto es un poquito complejo any quizá es el más fácil pero ya que quieres entender los dos en contraste se vuelve un poquito complicado any es la forma de decirle a typescript que para ese dato en particular quieres que se ignore el tipado por completo esto detiene el tipado para esa variable y pierde el poder de typescript por lo cual no lo recomiendo en ningún caso es la es el último recurso que ustedes quieren utilizar en typescript porque en realidad lo único que harían es volver a esa variable como si su comportamiento fuese el de javascript y no tendríamos todas las ventajas de las que estamos hablando después tenemos el tipo known o desconocido que es similar a any pero menos permisivo de aquí el hecho de que sea un poquito tricky entender estos dos tipos vamos a ver un ejemplo para que quede un poco claro tenemos una variable a definida como un tipo any lo cual es decirle explícitamente a la variable que su propio que su tipo es cualquiera con lo cual podemos asignarle cualquier tipo de dato algo que no no podemos hacer normalmente con una variable en typescript si un número se inicializó si una variable número se inicializó como número en el futuro solo puede aceptar números en este caso vemos que podemos asignarle a un string como a o un número y esto no nos va a dar error de hecho hace que se comporte como lo haría una variable en javascript lo cual no es bueno ya que es lo que estamos tratando de evitar con typescript unknown es un poquito extraña se comporta similar a any pero nosotros no podemos definir otras variables de otro tipo que no sean unknown o any si es unknown la variable que está referenciando la creación de la nueva variable ¿a qué me refiero? lo que vemos al final es que tenemos un segundo volver ahí está lo que vemos aquí es que tenemos una variable b definida como unknown b es igual a 2 y si nosotros queremos definir una variable c con referencia a la variable b siempre que el tipo sea un known esto es válido pero si queremos definir una nueva variable basada en un tipo de dato que no sea ni un known ni any nos va a tirar un error esto por ejemplo no pasaría con any ya que any es cualquier valor y desactiva por completo el checado de de TypeScript tengan mucho cuidado con este par de de tipos lo siguiente es un par de nuevos tipos para denotar la ausencia de algo y espero que esto les haya sonado similar porque podríamos podríamos compararlas también con null y undefined que de hecho son una forma de describir la ausencia de algo en JavaScript como null y undefined son un par de variables que nos van a ayudar a describir la ausencia de un valor esto es particularmente útil en funciones que de hecho son nuestro ejemplo podemos ver que en TypeScript podemos explícitamente devolver un null esto es una función que literalmente retorna un null esto lo vemos muchas veces incluso en librerías en las cuales trabajamos por ejemplo Mongo con Mongoose probablemente hayan trabajado con ella cuando un query no tiene algo que devolverte puede devolverte nulo que es la ausencia de algo podemos tener funciones que devuelven indefinido esto está un poquito extraño vamos a tener indefinido más bien en elementos o en casos donde definimos una variable pero solo la definimos sin una asignación inicial o por ejemplo cuando un parámetro no nos llega pero ahora mismo tenemos una función que explícitamente nos retorna undefined lo siguiente es una función que nos devuelve void o vacío ustedes querrían utilizar el valor de retorno el tipo de retorno void cuando tienen funciones que no retornan nada que quizás si realizan algún tipo de lógica como puede ser un console log pero no retornan algo en particular es ahí cuando ustedes querrían utilizar este tipo void y por último tenemos el tipo never que en realidad es un tipo para describir que una función nunca va a retornar algo por ejemplo una función que se ejecuta al infinito o cuando vamos a tirar una excepción en javascript porque tuvimos un error funciones que hagan alguno de estos dos tipos de de lógica son potenciales candidatos del uso del tipo never como valor de retorno de una función ahora ya que saben lo básico de los tipos pueden trabajar con ellos y también deben de entender cuáles son las diferentes formas de trabajar con ellos porque no solamente podemos decirle a una variable que es de un tipo habrá ocasiones que nuestras variables pueden ser de dos tipos por ejemplo hay momentos en los que cuando ustedes están haciendo una petición ajax en el frontend una variable en la cual van a guardar el resultado de esta acción al ser asíncrona puede ser nula inicialmente pero en el futuro puede tener un valor para ello voy a mostrarles varios ejemplos tenemos una constante a que está igualada a tres que es de tipo number con lo cual estamos utilizando el tipo number y todos los elementos que hay dentro de este mundo de tipo number y de hecho me encanta esta parte porque me recordó mucho teoría de conjuntos que cabe number 3 4 1 2 5 6 7 0 todos los números negativos infinitos none etc por otro lado tenemos todo lo que está en el mundo de null que la verdad es un poquito extraño porque solamente es null pero qué pasa si tuviésemos que hacer una mezcla de ambos podemos tener una mezcla de dos tipos donde una variable puede contener un valor de uno u otro dominio por ejemplo tenemos un tipo a que es un tipo custom es algo que también pueden ustedes hacer en typescript lo cual incrementa muchísimo el valor de typescript como lenguaje el hecho de que ustedes puedan crear sus propios tipos hace muchísimo más versátil su código tenemos el tipo a y el tipo b que son ambos objetos con una forma que es contiene una propiedad a o b y ambos son un string lo que estamos diciendo con nuestro código es que tenemos una variable c que es de tipo a o b en este caso el or en el tipado de typescript es básicamente solamente un pipe este carácter vertical y le estamos diciendo que ojo aquí aquí solamente debió haber uno otro otro ligero error en las slides pero este esta variable c puede tener o un valor a igual a o un valor b igual a b algo que también puede ser muy útil en nuestro caso anterior es que podemos tener una variable respuesta que puede ser un string o un nulo como lo describí en mi ejemplo de que en cierto punto no tenemos un valor para nuestro proceso asíncrono por lo cual tenemos que darle dos tipos el otro caso son los intersection types que en realidad es ahora sí lo que está entre estos dos tipos lo que cae tanto en el dominio de el tipo a como en el dominio del tipo b lo cual es un objeto que contenga ambas propiedades eso se conoce como intersection types y a diferencia de nuestro ejemplo anterior que por cierto se llaman union types los intersections son con un ampersand básicamente todo lo que tiene un tipo y todo lo que tiene el otro ahora para que por fin puedan pasar todo el trabajo que tienen en javascript a typescript o puedan comenzar con sus proyectos les voy a dejar tres tips importantes que los van a ayudar a adoptarlo de mejor manera el primero de ellos es no definan de forma explícita el tipo de todos los de todas las variables en su código de typescript typescript tiene algo muy importante que se llama inferencia y es que typescript es tan inteligente que puede definir en base a tu código de qué tipo son las variables que tú tienes en base a su instancia inicial entonces no tenemos que hacer cosas como lo que vimos en los ejemplos de led a dos puntos number igual a tres ya va a escribir lo suficientemente inteligente para saber que esa a es un número lo sete el tipo de forma inicial y en el futuro cuando quieras asignar algo que no sea un número te va a tirar un error por tanto traten de utilizar los tipos cuando sea necesario y no en todo momento si bien es bastante apoyo cuando ustedes están haciendo un proyecto también llega un punto en el que podemos abusar un poco de ello esto incluso no me lo saqué de la manga tengo un rato invirtiendo mucho en mejorar en typescript y mucho de lo que les muestro lo saqué de este libro les dejo la referencia más tarde en el chat segundo usen el repositorio de tipos global para typescript tienen un link a la documentación por acá y es que hay un set de tipos ya definidos para mucho de lo que ustedes puedan necesitar en sus proyectos de typescript por ejemplo si ustedes quieren trabajar con mongoose seguramente hay tipos para mongoose ya en este repositorio si ustedes van a trabajar con style components seguramente hay tipos para style components si van a trabajar con express hay tipos para express no es necesario reinventar la rueda ya hay mucho apoyo para que ustedes puedan comenzar a trabajar en la lógica de negocio de sus aplicaciones en vez de estar definiendo los tipos de todo lo que pueden requerir en sus proyectos el tip número 3 es dejen que VS Code los ayude VS Code ayuda mucho con este apartado no tengo experiencia con otros ID o con otros editores pero VS Code es tan bueno haciendo esto que no he tenido necesidad o ganas de mudarme de editor y para mostrarles estos 3 tips en acción tengo por acá un proyecto ya creado de javascript que quiero mostrarles de hecho es un videojuego en ironhack en módulo 1 lo que hacemos es enseñarles básicos de desarrollo web y desarrollamos un proyecto como proyecto de módulo 1 por tanto tomé esto como ejemplo también tengo por acá un proyecto de typescript con react que les voy a mostrar pero vamos con lo primero voy a crear un la pi punto ts que es el archivo que copié de mi repositorio y lo que voy a hacer es pegarlo si se dan cuenta typescript ya me está ayudando un montón ojalá se note pero por aquí tenemos el subrayado de que hay múltiples errores con este código y es principalmente porque este código no está pensado para trabajar en typescript sino que es un código de javascript que quiero transformar en typescript vamos con el con el tip número 3 el tip número 3 era permitan que vscode los ayude y es que vscode ya les dije muchas cosas sobre su código por ejemplo aquí me dice que no puedo redeclarar variables que ya están en este scope esto me hace pensar que esta variable a pesar de que yo no la veo por otro lado y que yo la definí como global está siendo usada en otro lugar por tanto voy a seleccionar todas las todas las ocurrencias que existan cuando busco frames y voy a cambiar el nombre de esta variable por game frames esto me ayudó a resolver el primer problema que tenía además typescript me puede decir de qué tipo son el resto de cosas ustedes de nuevo no tienen que ser tan explícitos cuando definen un proyecto de typescript dejen que typescript los ayude y dejen que vscode también los ayude a entender su proyecto en este caso yo no tenía idea de que hay un tipo canvas rendering context 2d ustedes tampoco esto les vendrá de perlas acá podemos entender también que canvas es un html canvas element entonces de nuevo ustedes no tienen que ser expertos en typescript y definir todo explícitamente por supuesto que ustedes pueden decirle algo como ok esto es un html canvas element y typescript no se va a quejar pero de nuevo no hay que abusar de esto si quieren entender cuál es el tipo de cierta variable basta con que coloquen el cursor encima arreglemos el resto de elementos aquí typescript también puede ser lo suficientemente lo suficientemente inteligente para saber qué es lo que falta y VS Code lo bastante versátil como para ayudarme a ayudar los errores me dice que puedo declarar la propiedad hide en esta clase o añadir todos los miembros faltantes para esta clase que es lo que voy a hacer lo cual me ayuda a tipar las propiedades de esta clase que yo estoy ocupando dentro del constructor segundo error arreglen vemos un poco lo último que hace falta arreglar de este de este proyecto es esta línea de aquí me dice el argumento de tipo número no es asignable a un parámetro de tipo string y cuál es el problema el problema es que field text es un método del contexto que como podemos ver es una función que recibe un texto como tipo string una x como tipo number una y como tipo number y un max width que ojo esto no lo expliqué pero si quieren que un tipo sea opcional en typescript pueden pasar este signo de de pregunta antes de los dos puntos cuando definen el tipado y también podemos ver que es una función que nos que nos devuelve void es una función que hace algo pero no retorna algo de forma explícita que puedo hacer para arreglar esto como field text lo que necesita es un string yo puedo pasar paréntesis alrededor y decir que esto será un string con lo cual podemos guardar este proyecto y vemos que ya no tengo ningún problema alrededor de él lo cual me hace pensar que si yo lo paso por el compilador de typescript no tendré no tendré problema en generar un código similar al código fuente que era javascript común y corriente por último espero que todavía estemos en tiempo solamente les quiero mostrar que todo lo que les expliqué al inicio de la charla se aplica a un proyecto nuevo creado con create react tab yo creé este proyecto basado en la documentación de create react tab para integrar typescript y lo único que me pidió es generar un proyecto nuevo a partir de create react tab con el flag template espacio typescript lo cual me entregó un proyecto nuevo que primero que nada tiene instalado typescript en este caso no es como dependencia de desarrollo lo tiene como una dependencia normal pero no pasa nada ese era el primer paso para nuestra nuestra guía segundo paso un tsconfig punto json lo que podemos ver es un tsconfig punto json más robusto que el que yo les mostré en la presentación pero no pasa nada recomiendo que vean la documentación revisen cuáles son las opciones que pueden utilizar para que ustedes puedan generar sus propias configuraciones pero como se pueden dar cuenta tampoco es tan importante sabérselo todo de memoria porque muchas herramientas lo generan para ti y por último tenemos archivos que se llaman tsx en lugar de ts esto es por la extensión de jsx principalmente esto será una de las principales diferencias que encontrarán en typescript en react con typescript por último para que entiendan por completo que la adopción puede ser gradual que no necesitamos ser totalmente explícitos y que de entrada podemos comenzar a aprovechar las ventajas de typescript sin ser totalmente expertos vamos a crear un nuevo componente voy a colocarlo en mi carpeta component y se va a llamar cards solamente creo que no nos dará tiempo para algo muy complejo start.tsx aquí lo que haré es crear un componente muy básico tengo esta extensión que se llama y es 7 react redux graphql react native snippets que es un snippet que me permite crear componentes con una configuración muy corta primer ventaja que podemos utilizar de typescript es tener claridad de qué es lo que puede o debe recibir este componente imaginemos que yo necesito título y descripción lo que estoy haciendo es destructurar en los props directamente en los parámetros y si se dan cuenta ya de una me dice hey ahora mismo la propiedad title que estás destructurando y description son ambos de tipo any recuerden que queremos evitar este tipo a toda costa lo que podemos hacer para evitar esto es tipar los props que va a recibir este componente como un objeto que tiene una propiedad title hacer un string una descripción que será un string y recibamos una imagen solo para ejemplificar este caso una imagen que sea opcional entonces puedo poner este signo de interrogación y también será un string ahora mismo me dice que es de tipo implícito any porque me hace falta decirle hey este objeto es tipo props con lo cual se van las líneas rojas lo único que nos queda es utilizar estas propiedades por ejemplo pongamos para terminar un h3 que nos diga cuál es el título y condicionemos el render de la imagen porque la imagen puede no existir y listo cuando nosotros querramos utilizar este componente cart components cart vamos a ver que de momento también me pone esta línea roja subrayándome que hay errores en este componente ya estamos disfrutando de todas las ventajas de las cuales hablamos en la charla en nuestro código sin mucho más esfuerzo que lo mínimo que hacemos casi en todos los proyectos de react más el poquito tipado de typescript si esto lo tuviésemos que llevar a javascript normal quitamos esto quitamos esto y todos contentos pero aquí tenemos errores porque no tenemos el componente totalmente creado y además tenemos autocompletado de las cosas que el componente sabe que puede recibir como el título la descripción y por ejemplo si presionamos control y la barra espaciadora ya nos da opciones de lo que este componente puede tener me encantaría quedarme aquí platicando mucho más con ustedes pero nos quedamos poco fuera del tiempo otra cosa que quería agregar es que pueden de nuevo trabajar cualquier tipo de cualquier tipo de proyecto mientras hacemos la sesión de preguntas y respuestas les comparto los recursos que ocupé y este par de documentos que les pueden ayudar ya sea que quieran hacer frontend o backend para comenzar su para comenzar su proyecto con con TypeScript y sin más que agregar muchas gracias a todos me encantó que hay personas de todas partes del mundo mucho gusto fue un placer estar con ustedes y de nuevo estaría genial que empiecen a trabajar con TypeScript yo con eso me doy satisfecho espero haber ayudado y adelante con sus preguntas muchas gracias yo excelente plática y bueno ahora pasamos con las preguntas y respuestas por favor si alguien tiene preguntas por este siéntase en la siéntase en la confianza de hacerlas vamos a esperar un poquito de tiempo para que las realicen las pueden realizar en el chat o si no en el signo de interrogación vamos a ver aquí hay una pregunta excelente dice si me puedes dejar de compartir la pantalla para iniciar la gracias listo sin problema dice David si no se utiliza la variable any entonces ya no sería TypeScript no se utiliza la variable any entonces ya no sería TypeScript sigue siendo TypeScript el tema es que any es muy controversial en un proyecto de TypeScript porque lo que hace es desactivar toda la seguridad del tipado de TypeScript para esa variable en particular entonces si hay algún error con ella si tienes un error por ejemplo de repente esa variable que se suponía que era un número se convierte en un string TypeScript no va a ser capaz de apoyarte con ello por lo cual tendrás problemas que habrías podido evitar no sé si me doy a entender pero desactiva el tipado por así decirlo o el apoyo que TypeScript te da y esto es crucial porque todas las ventajas de las que hablamos es porque TypeScript es capaz de ayudarnos porque conoce nuestro código porque conoce de qué tipo son las cosas y con ello nos auxilia de otro modo caemos en los típicos errores que tenemos con JavaScript donde de repente quería sumar uno más uno y te da once eso en TypeScript no debería de pasarte si agregas en y te puede pasar excelente Cristian Florez dice si hablamos de estructura de carpetas ¿recomienda separar las interfaces de los enums en distintos archivos? es muy buena pregunta Martín habló de ello y me encanta que hayamos podido platicar de múltiples frameworks bajo el contexto de TypeScript porque creo que es muy valioso que justo no nos encasillemos en uno y veamos qué cosas interesantes hay en otros frameworks que podemos adaptar en el nuestro por ejemplo yo soy muy fan de React pero justamente tengo esta incógnita de cómo estructurar las carpetas cuál es la mejor forma qué recomendaciones hay en general y espero que conozcan a Dan Abramo si no lo conocen googleen a esta persona alguna vez él escribió un tweet y compartió un link de cuál es la estructura ideal para para estructurar tus proyectos no importa de qué framework es y curiosamente era una broma horrenda que decía hazlo como mejor te parezca a ti y es que en realidad puede ser como tú quieras y la conclusión es ve cómo lo hacen otros frameworks ve opciones seguramente vas a encontrar algo que aparte de que te gusta tú lo entiendes se vuelve algo bastante sostenible en el tiempo me refiero a probablemente ves que todos los archivos están en la raíz del proyecto y esto no necesariamente es bueno en cuanto a separar las interfaces y los enums en distintos archivos y carpetas creo que es una buena idea porque incluso este repositorio general de tipos que les hablaba es algo así entonces pueden hacerlo y es recomendable más si incluso van a utilizarlos en múltiples archivos si es algo como los props que se utilizan por componente es ahí donde ya no lo recomendaría hacer tanto excelente Cristian Flores también pregunta cuando creemos nuestras interfaces es recomendable poner tipos que son propios de algunas librerías por ejemplo cuando formateamos data para generar un excel a un tipo específico de la librería ejemplo data excel worksheet quizá eso dificulta el testing cuando creas tus propias interfaces algo que puedes hacer es extender de otra interfaz esto es algo que se hace mucho por ejemplo en algunos componentes de react o incluso en los props creo que hay un tipo específico para los props que ya contiene por ejemplo el prop children o el key que son algo común que ya exista en componentes de react entonces lo que puedes hacer es algo así como interface my props extends del tipo props de react por ejemplo esto habilita que tengas todo el tipado por defecto de una interfaz más tus propias dependencias o necesidades y esto no debería en particular entorpecer o dificultar el testing pero yo recomendaría que explores esa opción de extender las interfaces excelente también Emilio Domínguez pregunta que si hay algo en vivo que sea atrayente para empezar a estudiarlo o es mejor mantenerse con react uy yo digo que siempre es buena idea empezar a estudiarlo la verdad es que soy muy fan de pensar que son vaya cualquier framework frontend es como un diferente martillo pero la única diferencia que tienen es la forma el tamaño pero el objetivo y lo que consigues con él es el mismo entonces no importa cuál sea la herramienta lo que vas a conseguir es generar el frontend para tu aplicación pero cada uno tiene como sus ventajas y sus desventajas hay cosas que hacen algunos mejor que otros en particular lo que me encanta de Vue es que para alguien que no tiene mucha experiencia quizá con javascript es quizá un poquito más fácil de adoptar y eso me gusta mucho entonces te diría comienza a estudiarlo si ya te sientes cómodo con React comienza a estudiarlo creo que nunca le cae mal a alguien conocer más del ecosistema en el que está trabajando porque como ya les decía puedes nutrirte de otras cosas que hacen otros frameworks esto se aplica a frameworks y lenguajes por ejemplo ya sea de estructura de semántica de prácticas que puedas adoptar en tu propio framework para enriquecer tu propio desarrollo creo que siempre viene bien en realidad si no tienes la necesidad de cambiarte te diría que te mantengas con React pero es bueno estudiarlo María Hernández pregunta ¿recomiendas utilizar un editor desde el primer momento de aprender TypeScript o como apoyo una vez que ya lo dominas? Recomiendo utilizar un editor desde el primer momento esto es como VS Code por ejemplo si es así creo que lo recomiendo mucho cuando empiezas por justo lo que mostré puedes comenzar a tomar proyectos que ya has hecho en JavaScript simplemente cambias la extensión de JS a TS y empiezas a indagar en qué tipo es lo que TypeScript infiere que son tus variables esto te ayuda mucho porque es difícil saberse todos los tipos y también es difícil de forma inicial conocer cuál es la estructura de ellos por ejemplo los más curiosos o los que cuestan de repente un poco de trabajo son todas las interacciones que tienes con el DOM por ejemplo lo que vimos con el Canvas o el contexto 2D son tipos que no pensarías que existen de buenas a primeras pero que cuando tú lo haces por inferencia de TypeScript y pones el cursor sobre la variable te das cuenta de cuáles son y puedes irlo aprendiendo de forma progresiva entonces te ayuda mucho cuando vas empezando cuando ya lo dominas creo que esto pasa segundo plano pero el hecho de que te ayude a entender qué es lo que necesitas en un objeto o en la implementación de una función o cosas por el estilo es donde también lo aprovechas mucho entonces yo diría que en ambos casos pero si es para aprender te ayuda también muy bueno las últimas dos preguntas este nuevamente Cristian Cristian Clores nos pregunta ¿qué reglas Style Guides recomiendas usar con Slint más Style Freed la guía de estilos de Airbnb causa muchos conflictos y no me gustó buenísima pregunta hay algo que se me pasó por completo y es que hay una práctica que me encanta que no hago mucho para muchos proyectos porque toma tiempo pero es el análisis estático de tu proyecto hay una configuración que me gusta mucho que es utilizar Slint Prettier Slint Prettier Kossky y Lean Stage esto es una súper raro no se preocupen si quieren si quieren referencias al respecto busquen a Kent C.Dots les voy a compartir su su blog es kentc.dots.com pero esta persona fue de quien aprendí el análisis estático él es uno de los mejores programadores que conozco en cuanto a React y Testing de hecho tiene cursos de ambas cosas no son nada baratos la verdad pero ahí aprendí análisis de análisis estático y lo que haces es haces con hoskey y Lean Stage que tus commits dependan de que el tipado sea correcto de que tu código esté completamente identado y que sigas las reglas de Slint vaya en forma y normalmente utilizo lo lo recomendado de hecho hay tipos hay configuraciones de Slint recomendadas como muy típicas no utilizo algo como Airbnb utilizo la más básica y si necesito agregar algunas reglas particulares solo extiendo de esa configuración y las agrego pero les recomiendo mucho que lean sobre análisis estático y lo aprendan si quieren un listado de las herramientas se los dejo en el chat muchas gracias y si a ver si jose maya dice que si nos puedes pasar la info del libro que comentabas por favor sin problema por el momento pasando muchísimas gracias por tu charla estuvo muy interesante jose carlos la verdad es que aprendimos bastante y mientras les voy a ir pasando unas polls para esto bueno para nosotros nos sirve de feedback para nuestros webinars queremos ver qué les parece el primer tema y también les sirve de feedback a nuestros ponentes entonces es muy importante saber su retroalimentación si pueden ayudarnos a ir votando esto ya les dejé también el libro es de O'Reilly el título y el autor qué les pareció el segundo tema también si nos pueden ayudar por favor muchísimas gracias excelente y por último este si recomendarían estos nuestros meetups nuestros webinars que tan probable es que recomienden estos webinars si pueden decirnos por favor nos ayudaría mucho excelente muchísimas gracias vale muy bien pues bueno martín yo muchas gracias por compartirnos su conocimiento y su tiempo lo apreciamos bastante y creemos que apoyándonos entre todos muchas gracias a la audiencia por conectarse son para ustedes para actualizarnos y aprender más y los invitamos al siguiente webinar este miércoles 27 de enero a la 1 pm estaremos con Juan Tomás García que nos hablará sobre qué es ser un chief envisioning y cómo llegar a hacerlo cómo anticipar el uso de la tecnología en el futuro cercano y ser el first mover y sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial y su impacto en la humanidad también les recordamos que pueden entrar utopical.io por si están interesados en completar sus datos y ser parte de nuestra comunidad y no se olviden de nuestro upskilling en donde pueden mejorar sus habilidades blandas pueden entrar a utopical.io punto program slash punto program aquí se los dejo en el en el chat ahí no me dejo a ver se los dejo aquí utopical.io y utopical.io donde tenemos nuestro upskilling y bueno pues muchísimas gracias les va a llegar un post mail con las presentaciones de cada speaker y con la grabación de este webinar por si quieren revisarlo nuevamente fue un gran webinar muchísimas gracias nos encanta que sean parte de la comunidad y muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima gracias hasta luego cuéntate muchas gracias bye bye chau chau Gracias.